Tip para bateristas número 26 Aprende 15 Stroke Roll ¿Esto en español significa? Dale 15 golpes seguidos pero el último da lo más fuerte, bro Y no te guites si no te sale la primera Pues ni que fueran enchiladas, perrin Es más, ni las enchiladas le quedan a cualquiera ¿Sí o no? Eso significa La secuencia de estos golpes sería Derecha, derecha, izquierda, izquierda Derecha, derecha, izquierda, izquierda Derecha, derecha, izquierda, izquierda Derecha, derecha y terminas con izquierda fuerte Lo puedes hacer en tu practicador Lo puedes hacer en tu tarola Lo puedes hacer en el boiler Y también lo puedes hacer en un cheto Gracias por ver hasta el final No olviden parpadear y tomen agüita No olviden parpadear y tomen agüita